¿Qué es la tarea que se realiza la policía en materia de seguridad vial? La tarea que se realiza la policía en materia de seguridad vial, tanto acá en la ciudad de Salta como en las rutas provinciales y nacionales, que el propósito es mejorar la calidad de vida de los salteños en un área como es la de seguridad vial. El desafío seguramente es disminuir esta cantidad de accidentes y de víctimas fatales. Sí, sobre todo, es una tarea preventiva educativa, sobre todo, pero bueno, también está la tarea de la infracción, que es la que a los ciudadanos no aceptan. Pero bueno, el caso de las motocicletas sin casco es algo prioritario, es algo necesario que el ciudadano lo use, y también el debido manejo y la documentación de los vehículos, porque nosotros a partir de estos controles de las viales, la situación de motochorros ha disminuido de una manera tremenda, esto por cuanto se hicieron secuestros de motos sin documentación, de las cuales justamente este tipo de delito hace uso de este tipo de vehículos sin documentación, para cometer estos hechos, y ha impactado en la seguridad vial y seguramente en lo que es la atención de los siniestros, tanto en salud y en otras consecuencias que tienen los siniestros de tránsito. Comisario Lami, como jefe de la fuerza, ¿qué opinión tiene? ¿Cómo anotó que se ha dado la información con respecto al caso Pico? Sí, yo me vuelvo, como le decía el otro medio, nosotros somos auxiliares de la justicia, la policía debe ajustarse a lo dictaminado por fiscales y jueces, y acompañar en toda tarea de investigación que se requiera, y aportar a aquellos que nosotros consideremos importantes. Nosotros, hay una esposa, hay hijos que los amamos, y queremos no generar ningún tipo de expectativa extraña, más allá de lo que se está investigando, y que quede en la justicia la determinación del hecho. ¿Pero existen muchas dudas dentro del seno de la policía? No, no quiero hablar de dudas, porque hay que demostrar con hecho cualquier situación, hasta ahora es lo que tiene la justicia, es lo aportado, hay rumores, pero bueno, un caso así genera muchos rumores, pero lo cierto es que la policía no recibió ningún tipo de notificación, o ningún tipo de orden de modificación de la situación.